San Juan, vamos a estar en fenómeno con Roxy, con todos los muchachos. Fenómenos. Señores, volvió el blue de las 6 y 30 para nuestros niños que se van despertando. Vamos a despertarse, a levantarse de la cama mientras vemos Jujuy. No quiero. Sí, hay que levantarse, vamos a ir al cole. Mirá el barrendero cómo está el temparito trabajando, Horacio. Hoy quiero al colegio, hoy. Hoy quiero al colegio, María Belén. Hoy es viernes. ¿Está chequeado esto? Exacto, vos no te querés levantar, pero sos el director del colegio y tenés que ir también, ¿eh? Vámonos, grites, che, no le digas nada, mamá. Willy, Gaby, Ale Canchi, Delia Vargas y todo el equipete de los amigos cujeños. Sale el sol, el tema de la peban también. Y ahí está el número, anótenlo. El número del merendero todo a pulmón. Es un número que después te puede servir. Ahí está, muchas gracias. Te puede servir porque le podés dar una mano. Bueno, anotate el número, lo pegás en la ladera y en algún momento la llamás. Hablás con Delia directamente que está ahí. Delia. La felicitás por lo que hace. Y le podés dar una mano también, ¿eh? El trencito a las 7 con los propios locos. Lo hacemos con Roxy, muy bien. Me lavo la cara. Me lavo la cara. Me pongo a pegar el colectivo. Mmm, se ven un dormido. Chau, querido barrendero. ¿Cómo viene Jujuy, Matías? 5 grados la actual, 2 de térmica. Máxima 18 para hoy. Uy, 2 de térmica, mucho frío. Ahí pasa el amigo y está mirando. Dice, ¿qué están haciendo estos locos, niños? Bueno, un abrazo grande, Jujenio. Los queremos mucho. Gracias por despertarse siempre con nosotros. Están en el kiosquito de Alecanchi que ya empieza a trabajar bien tempranito también. A ver si tenemos la nueva camarita. Ah, no, no. ¿No la tenemos?